Hoy vamos a hablar de el Delta, una herramienta para nosotros imprescindible y como habéis visto no puede faltar en nuestros gráficos. Es una herramienta que nos da muy buena información sobre todo el ASCII, el BID que se está negociando. Vamos a trabajar con esa herramienta en este contenido y además vamos a ver el uso práctico que le podemos dar. Ya sabes que siempre te estamos diciendo el fluir con la tendencia, siempre estamos diciendo que trend is your friend. ¿Por qué? Porque hace que podamos tener trades más ganadores, fluir con el sentimiento en vez de estar buscando la posición contraria a ese sentimiento que estamos viendo desplegado en el gráfico. El Delta nos puede ayudar a decirnos si ese impulso, ese movimiento mantiene fuerza o por lo contrario, estamos viendo una divergencia. Explicaremos con más detalle luego el tema de la divergencia. Pero antes de ir a por el contenido, tenemos aquí un artículo en el blog que te recomendamos le pegas un vistazo donde hablamos profundamente sobre el Delta. Así, antes de ir a por los gráficos, os voy a comentar la estructura que vamos a tener en este contenido de hoy. Primero, ¿qué es el Delta? Segundo, ¿cuál es la fórmula que emplea para darnos esa información del volumen? Tercero, vamos a ver las diferencias que existen entre el Delta simple y el Delta acumulado. Cuarto, ¿qué es una divergencia? Quinto, ¿cómo podemos usar el Delta en nuestra operativa? El uso práctico que le podemos dar a esta herramienta trasladándolo a nuestra operativa. Y para cerrar, por sexto y último, vamos a ver unos consejos finales para operar divergencias. Así que, ¡vamos a los gráficos! Ok, ya estamos delante de los gráficos y vamos a por ello. Empezamos. ¿Qué es el Delta? Pero, antes de empezar con este contenido, te recomendamos que te pases por la playlist donde estamos desarrollando todos los contenidos para hacer trading con volumen. Recomendamos que le hayas pegado un vistazo y sepas ya diferenciar entre qué es ASK y qué es BID para entender la fórmula matemática que nos aplica el Delta. Porque el Delta lo que nos hace es una fórmula matemática en la cual nos refleja la diferencia que existe en un marco temporal de ASK y BID. En este caso, estamos en un gráfico de 5 minutos. Tenemos en la pantalla puesto el ES. Hoy es 28 de mayo y tenemos la situación de ahora de premercado del Mini SP500. Esta es la fórmula matemática que aplica el Delta en cada una de las barras que nosotros identificamos aquí en el histograma de la parte baja que podemos ver en el gráfico. Cada una de estas barras del histograma nos está reflejando simplemente esta fórmula que es ASK menos BID. Es decir, analizamos por ejemplo con más detalle esta vela que tenemos aquí. El marco temporal es de 5 minutos. Y así es como nos construye el Delta. Dentro de este marco temporal de 5 minutos, la relación de órdenes ASK menos BID ha dado este resultado que vemos reflejado aquí en pantalla de 526. Es decir, aquí han entrado 526 órdenes de compra, ASK, órdenes activas de compra, más al mercado que de venta. Y así, así, en cada una de las velas, el Delta simple nos va dando esta información desarrollada en cada una de las velas que tenemos definidas en el marco temporal. Así, si nosotros, por ejemplo, cogemos este gráfico y en vez de verlo en 5 minutos, la información que nos va a agrupar es la misma, pero en un marco temporal de 10 minutos. Esta vela que tenemos aquí, con esta información que nos está reflejando el Delta, nos está indicando que en el periodo de 10 minutos donde se ha construido esa vela, todo el ASK y el BID que se ha negociado ha dado un resultado positivo a favor de el ASK. Es decir, han habido más compras activas a mercado que ventas. Así como en el anterior vídeo estábamos viendo las tres posibles proyecciones de volumen que existían, el vertical, el horizontal y el clúster dentro de cada vela, el Delta es la información de volumen que podemos clasificar dentro de la proyección vertical. En principio, es una fórmula matemática basada en el volumen, la cantidad de negociaciones que están entrando por ASK y por BID y nos muestra ese resultado en el histograma que tenemos en pantalla. Ahora nos hemos puesto, podéis ver que he dividido la pantalla en dos, tenemos en la parte baja el Delta simple y en la parte alta el Delta acumulado. Hay una pequeña diferencia que podemos encontrar en estos dos indicadores, de modo que el Delta acumulado nos está dando toda la información del Delta desde el periodo, por ejemplo, en este caso hemos elegido desde el arranque de la sesión. Así nos va dando información de todo el Delta que se va negociando. En la parte baja, el Delta simple, nos estaba mostrando toda la información que contiene una vela dentro del Delta y en la parte superior no estamos viendo esa información dentro de una vela, sino toda la suma acumulada que se va negociando durante la sesión. Así que cuanto más ASK o más BID entra, esta suma va subiendo y va dejando este Delta positivo. Y al mismo tiempo que va entrando, por ejemplo, más BID, se va restando a esa cantidad acumulada desde, como he dicho, el arranque de la sesión. Aquí hay quien le gusta más la lectura que le ofrece el Delta simple y hay operadores que le gusta más ver esa información a través del Delta acumulado. En cualquiera de los dos casos, la información de la divergencia que vamos a ver a continuación la vamos a poder ver igual de bien. Desde luego, hoy tenemos una pre-sesión, un pre-mercado, en el cual, en un mismo gráfico, podemos estar analizando y podemos estar viendo una divergencia alcista y bajista dentro de la misma sesión. Y nos planteamos la pregunta, ¿qué es una divergencia? ¿De qué estamos hablando en lo que es el trading una divergencia en sí? Sobre todo, vinculado o relacionado con el Delta. Pues bien, una divergencia... Eres capaz de controlar y superar tus miedos. Lo llaman divergente. No, esto no es una divergencia. Y en el gráfico podemos estar viendo, por ejemplo, fijaros este punto que estamos viendo en el gráfico, donde el precio se encuentra en un lateral. ¿Podéis ver esta relación? Fijaros, tanto en el Delta acumulado como en el Delta simple, ¿qué información nos están aportando dentro de este lateral? Podemos ver que el Delta acumulado sigue creciendo, vemos que sigue creciendo, en cambio el precio se mantiene lateralizado. ¿Lo veis? En este caso, fijaros como el Delta acumulado nos está aportando información de que sigue entrando compras, pero el precio no está respondiendo a esas compras. El Delta simple nos está mostrando también esa información. Fijaros, esta vela nos empuja el precio al alza, aquí vemos que tenemos un crecimiento y en este punto en concreto, vemos que está decayendo, ¿no? Está decayendo toda esa información de compras antes de que el precio se gire. En el caso de bajista, mirad este movimiento a la baja que tenemos aquí en la pantalla, este movimiento que estamos viendo aquí a la baja, como a medida que vamos cayendo, el Delta nos está acompañando. Vemos que entra bid y el precio cae. Es algo natural. Mientras van entrando ventas, el precio va descendiendo y mientras van entrando compras, el precio va subiendo. Son comportamientos naturales en un mercado que entre en ventas y el precio caiga o que entre en compras y el precio suba. Ahora bien, ¿qué es la divergencia en sí? En ese momento en el que están entrando compras y el precio no sube o están entrando ventas y el precio ya no es capaz de caer. Es lo que podemos detectar a través de la divergencia. Y además, vamos a hacer inciso a un punto en concreto. Mirad, este punto en concreto cómo ha ido cayendo el Delta. ¿Veis? En este último tramo cómo ha ido decreciendo el Delta. Y de nuevo, cuando regresamos al mismo punto, cómo podemos estar viendo los vendedores es esa pérdida de intensidad. Es decir, no existe ya fuerza para poder empujar el precio abajo. Con lo que detectamos esa debilidad en el movimiento bajista, en este caso, y esa debilidad que estábamos viendo previa en el movimiento alcista que teníamos. cómo estaban entrando compras antes y el precio no era capaz de subir y en este caso, cómo están parando las ventas, cómo está parando esa intensidad, cada vez menos ventas y el precio ya se detiene hasta que al final toma el giro. He eliminado el Delta acumulado y nos quedamos con el simple en el que nos da la información vela a vela. Esto es el viernes pasado, sesión que tuvimos el viernes 24 de mayo de 2019, Mini SP500. Estamos en 5 minutos, fijaros este movimiento a la baja, vemos este movimiento, correcto, una tendencia sana con todo lo que hemos estado viendo es una sucesión de máximos y mínimos, en este caso bajista, decrecientes y que vayan entrando ventas y el precio reaccione a esas ventas. Dicho esto, vamos a analizar con el Delta simple vela a vela este movimiento que tenemos aquí a la baja. ¿Cómo podemos estar leyendo esta información? Entonces, estamos en un movimiento bajista, nos fijamos en el bid, son las ventas a mercado las que empujan el precio a favor del impulso bajista y aquí vemos que arrancamos con, fijamos la vista en estos dos puntos, ¿veis? Están entrando ventas, empiezan a movernos el precio a la baja, entra ventas, de nuevo, aquí, ¿veis? como vamos analizando el periodo en cinco minutos vela a vela, ventas, 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 el precio está reaccionando a la baja a cada entrada de ventas que estamos viendo que nos refleja el Delta simple, ¿veis? a cada entrada de ventas el precio cae, excepto en este punto, fijaros, en este momento en concreto donde se intensifica esa actividad, ¿veis? Van entrando más ventas, más ventas, más ventas, el precio va reaccionando de acorde, va cayendo, entran ventas y el precio cae, está funcionando de forma natural ese movimiento, esa tendencia bajista, aquí vemos una corrección y fijaros ¿qué es lo que está sucediendo a continuación con el Delta? Mirad ¿cómo estamos ya cayendo en esa fuerza? El precio se está manteniendo todavía a la baja pero fijaros las ventas cómo han decaído en esta microtendencia bajista que estamos viendo han dejado de apoyar las ventas al movimiento y el precio en consecuencia ha dejado de caer con lo que nos está dando la información de esa debilidad si estábamos vendidos y estamos viendo que le falta fuerza para seguir con el impulso bajista es un buen dato para coger y cerrar esa operación ¿por qué? porque nos interesa estar en un movimiento tendencial que veamos que fluya de forma sana no con divergencias y de ese modo es como podemos aprovechar esta información para añadirla a nuestra operativa y tener mejores operaciones ¿qué tal? ¿te está gustando? ¿sí? dale un like al vídeo y así nos motivas a seguir haciendo contenidos muy bien vamos a hacer una serie de reglas que hemos recogido para ti para que puedas encajar el hecho de operar divergencias en el mejor contexto posible así tomar en cuenta estas reglas genéricas para evitar los errores más comunes solo buscar divergencias en los mercados tendenciales es decir no tratar de buscar esas divergencias en periodos laterales en rangos donde el precio no está haciéndonos ni máximos y mínimos crecientes ni máximos y mínimos decrecientes es decir cuando se encuentra en lateral evitemos divergencia tampoco busques dichas divergencias cuando esa relación de máximos o mínimos que son crecientes o decrecientes se encuentran muy separados entre sí es decir que han habido impulsos con mucha euforia o mucho pánico busca las divergencias en una tendencia que haya tenido desarrollo una tendencia más larga no una tendencia una microtendencia corta donde se ha producido un impulso y estás viendo esa divergencia no cuando ya ha tenido un buen desarrollo ese movimiento al alza o a la baja entonces es el momento de empezar a buscar mejor esa divergencia busca unir factores a tu operativa que te den un buen argumento para operar en contra de la tendencia dominante es decir a favor de la divergencia tratando de tener más información más señales más argumentos para poder entrar que no una simple divergencia porque si ya has visto estas divergencias pueden resultar engañosas es decir tras estar detectando esa divergencia el precio puede mantenerse todavía recorriendo a favor de la fuerza dominante un poco más así el hecho de unirlo con otras condiciones otras confluencias hará que mejoremos esa operativa por último la divergencia en sí no es una señal clara nos está dando una información de debilidad ¿por qué? porque están entrando menos compras y el precio sigue subiendo o están entrando menos ventas y el precio sigue cayendo con lo que ese movimiento que estamos viendo muchas de las ocasiones puede seguir puede continuar ese movimiento antes de girarse definitivamente por la propia inercia que lleva antes de irnos te voy a dejar el enlace a un artículo del blog donde hablamos de cómo operar divergencias con order flow con el volumen en sí así que ahí tienes el enlace a ese artículo y nada más un saludo de Claudio Alcaraz nos vemos en un próximo vídeo chau